Seguimos y vamos a dar una noticia que es muy preocupante y es negativa de nuevo para todos los mexicanos en el caso de la reducción del pronóstico de crecimiento para este año de la economía del país estaba previsto que creciera entre 2.5 y 3.5 y la verdad es que ya el Banco de México lo redujo de entre 2 y 3 o sea no se alcanza la máxima y pueda que quede más abajo todavía de la mínima que habían previsto por una parte, pero desde ahora también estamos hablando ya de la reducción del 2017 había previsto 3.4 y ahora dice cuando mucho será 2.5 al 3 o sea lo que iba a ser lo mínimo para el 2017 será lo máximo cuando mucho una situación de verdad que a la población no le impacta ese tipo de información cuando sale pero es grave porque tiene que ver con las condiciones económicas del país y de vida de la gente de empleo, de derrama, de impuesto, de todo eso Sí, porque son cifras que muchas veces la gente ve técnicas y que a veces ni siquiera entiende pero que como lo hemos mencionado aquí detrás de esos números, detrás de esas cifras hay una realidad preocupante porque todo eso nos está impactando en nuestra vida diaria nos impacta en el hecho de que si no hay crecimiento pues no, es que quiere decir que el país no va a estar caminando mejor al menos de lo que lo ha hecho de que evidentemente no va a haber más oportunidades de empleo de que las condiciones no van a mejorar mucho y eso tiene un impacto social muy fuerte Sí, desde luego y además yo creo que la población cree que hablar del crecimiento económico no le afecta no hay pues a conciencia de que ahí está la clave de todo una economía bollante da para mucho y con una economía de caída no da para mucho Sí, porque finalmente podrá seguir lamentablemente el tema de la falta de oportunidades lamentablemente la pobreza entre otras cuestiones y pues no se ve tampoco que las autoridades estén preparándose mucho para este tema ya hablaron incluso de un recorte presupuestal pero aquí pues de repente vemos algunos lujos o sea, recortan algunas cosas pero también vemos que los políticos siguen viviendo con muchos lujos a los que podrían renunciar que seguramente no les costaría mucho trabajo y bueno, que sería evidentemente para beneficio del presupuesto general Cuanto más que compartan las penudias que tenemos todos Sí, y desde luego también queremos referirnos al presidente estuvo por acá vino a inaugurar el Teatro Morelos y lanzó sobre todo un llamado a los gobiernos estatales que se aceleren en la cuestión del nuevo sistema penal de juicio abusatorio es un nuevo sistema que ya debe estar en junio porque le dieron ocho años de plazos pero ya estamos en marzo y ya viene junio y muchos gobiernos estatales están rezagados Sí, y es necesario aquí que evidentemente todas las entidades se pongan a trabajar en este asunto para que, de hecho debió haber sido de manera gradual así fue al menos aquí en el Estado de México el Poder Judicial estableció muy bien por diferentes distritos cómo iba a ir entrando este sistema que de hecho también ahí hay críticas de que bueno, sí lo metieron pero les falta personal y les falta equipo imagínense si el Estado de México que estaba medio preparado hay entidades que no han hecho prácticamente nada y esto es obligatorio Es decir, y si no lo hicieron en ocho años pues ahí difícilmente lo van a hacer ahora entra en junio, estamos en marzo, abril, mayo, junio como dos meses y medio difícilmente no entonces, pero ahí demuestra la falta de interés de las autoridades estatales por de verdad mejorar la justicia Sí, o sea que sigan trabajando y seguramente porque bueno, el hecho de que no lo estén que no se estén cumpliendo con estos plazos quiere decir que están trabajando con el viejo sistema que no han cambiado prácticamente nada también Así, y es lamentable y preocupante Por supuesto que es lamentable porque finalmente esto lo está pegando a la gente Oye, y las opiniones de los presuntos aspirantes a la candidatura del PRI para gobernador Bueno, sí, evidentemente hubo que es una pregunta constante que se les está haciendo porque ya viene la sucesión gubernamental pese a lo que digan incluso la oposición se ha dicho que ya está que la carrera ya inició así que bueno, hubo preguntas y evidentemente ahí pues prácticamente todos diciendo que no es el tiempo como fue Alfredo del Mazo como fue Annali Herrera pero Carolina Monroy del Mazo es la primera prácticamente en anotarse al admitir que a quién no le gustaría ser que todos quienes han dedicado su vida al servicio público quieren, quisieran ser al menos y quienes no lo aceptan pues dicen que están diciendo una mentira que al menos ella sí se ha preparado en los últimos años de su vida para ese momento es algo que nadie había dicho es algo que evidentemente a mucha gente no le ha gustado pero que quizá ya sería también tema el hecho de que pues salgan a decirlo porque la disciplina de los partidos a veces perjudica aunque bueno, ahí también el secretario general de gobierno fue muy tajante al señalar que no es tiempo y que lo que tienen que hacer es trabajar en torno al gobernador yo creo que la cuestión de que no es tiempo pues quién sabe quién determina cuándo es tiempo ¿no? su partido Carlos Iriarte dijo que lo va a determinar la dirigencia nacional yo creo que este pero sí es bueno que se diga y que quien quiera pues que lo diga para que esté en el escrutinio de la gente si es bueno o si es malo hombre o mujer según el caso pero además también hay una cuestión que ella dijo que me parece que tiene mucha lógica dice ¿a quién no le gustaría ser gobernador del Estado de México? ¿a gobernadora? eso indiscutiblemente ¿a quién voy a decir? a mí no de los políticos que andan en eso ¿no? y quienes se dedican a eso y dicen que no pues están diciendo una mentira la verdad es que Carolina Monroe no dijo ninguna mentira quizá a muchos no les gustó porque seguramente lo vieron como adelantarse a los tiempos sobre todo si vamos al discurso de octubre del año pasado donde el gobernador en el PRI ante toda la clase política les dijo que quien se moviera no salía en la foto vamos a ver qué pasa con Carolina Monroe que además no es cualquier cosa ella es la secretaria general general de la segunda al mando del PRI y a ver también hasta qué punto le van a obedecer y le van a hacer caso al gobernador había que ver y lamentable también lo de este pleito que trae el gobierno de Estado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde habla ella de la impunidad de lo que hemos hablado aquí precisamente pero ella se refiere exclusivamente incluso es más generosa porque se refiere nada más a la impunidad de los delitos que se denuncian y no están hablando de los delitos que no se denuncian que eso es lo más grave y la Comisión no se pronuncia sobre eso sí, que es un tema digo, que está pendiente que hay mucho que trabajar en este asunto evidentemente pero también es importante resaltar que advierte que hay mucha tortura todavía que nosotros hemos mencionado y que es increíble debería ser una obligación que todos los estados la tuvieran tipificado como un delito grave y que aplicaran además las leyes con rigor que de merita porque y lo hicieron por el Estado de México por supuesto y por el caso Tlatlaya que es el principal ejemplo definitivamente entonces está grave eso y también queremos referirnos brevemente a dos cuestiones internacionales porque nos llega el caso de Trump en Estados Unidos que está pues desatado contra de todo lo que es México los mexicanos los indocumentados y contra el comercio de México con Estados Unidos y también se mete con China se mete con los musulmanes se mete con todo bueno con todo el mundo yo espero espero que yo creo que no gana la elección pero está causando muchos daños daños porque ha generado ya o reavivado el espíritu anti mexicano de mucha gente de Estados Unidos millones y millones bueno pues ahí está el apoyo que tiene incluso de gente latina es increíble lo que está sucediendo pero también el encono que está generando incluso bueno la respuesta hacia él por parte de todo el mundo de gente de todo el mundo en rechazo a sus declaraciones y también quizá ha faltado ahí una respuesta más enérgica del gobierno mexicano claro en Estados Unidos preocupa ya al propio partido republicano ya anunciaron que va a ser una especie de frente común para frenarlo y que no llegue porque dicen pues va a poner al mundo en peligro de una guerra mundial si la verdad es que su discurso es prácticamente de odio solamente y brevísimo lo de luna un presidente poderosísimo de una de las economías más grandes del mundo aunque ahora esté en declive pero de todo modo que sea presidente expresidente y que lo llamen a citar que lo vayan a traer a su casa preso habla de la fortaleza de las instituciones de Brasil más allá de lo que haya si es culpable o inocente claro porque aquí ha habido casos ha habido presunciones ha habido señalamientos algunos exmanatarios y evidentemente que son intocables eso tiene que terminar y Brasil es un ejemplo además de que bueno Lula fue reconocido también pues como un presidente en su tiempo claro y además mira aquí en el Estado de México otra vez volvemos a lo mismo el país está considerado de los más corruptos del país del mundo y el Estado de México está considerado de los más corruptos del país pero aquí no hay preso digo no está preso ningún regidor exregidor o regidor por corrupto la impunidad absoluta así es y ahí están las deudas de los municipios y ahí está cómo han heredado problemas también y lamentablemente bueno está el de Naucalpa en este momento que está en proceso ni siquiera está sentenciado habrá que ver qué pasa pero bueno se nos ha acabado el tiempo Macario buenas tardes buenas tardes le agradecemos que haya estado con nosotros y ojalá que nos pueda hacer un otro programa y en nuestra página de Facebook gracias Gracias. Gracias.